Yo soy César Hernando Soteño, Pacho del Perú, para Star Raker, en vida. En vida que me quisieras, en vida que me quisieras, de muerto ya para qué, de muerto ya para qué, si todo se ha de quedar. Si he sido yo molestoso, con quién más yo he querido, pero sé que algún día se acabará tanta molestia. Si acaso me llegue el destino de partir ya de este mundo, a nadie molestaré, a nadie mendigaré, si todo se ha de quedar. En vida que me quisieras, en vida que me quisieras, de muerto ya para qué, de muerto ya para qué, si todo se ha de quedar. Y cuando vayas, Yolita, al cementerio querido, y me halles en una tumba, no vengas por mí a llorar. En vida hubiera querido, que llores por mi cariño, de muerto ya para qué, de muerto ya para qué, si todo se ha de quedar.